Sara Mintz, antes Maritza Rodríguez, ha sido muy cuestionada en las redes sociales tras su conversión años atrás al judaísmo ortodoxo. La que fuera villana de exitosas telenovelas como El rostro de Analia y Marido en alquiler no solo se alejó del medio artístico, sino que se fue a vivir a Israel, donde lleva una vida acorde a la cultura del pueblo judío. De lucir su cabello natural y vestidos con escote en importantes alfombras rojas, se hoy ha pasado a usar pelucas y prendas que cubren por completo su cuerpo. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y por el que ha sido objeto de críticas. Desde que yo volví a conectar con las raíces de mi judaísmo, cuando mi nezamá descubrió que es una nezamá y yo empecé a vestirme distinto, empecé a recibir muchos comentarios de que, ¿por qué perdí mi esencia? ¿Por qué me he visto como una monja? ¿Que estoy fuera de moda? Que si tanto trapero encima, reconoció este martes desde su perfil de Instagram. Y la otra que me dicen es que ¿por qué estoy tan oprimida? ¿Qué pobrecita ella que no es feliz? Nada más lejos de la realidad. Si alguien se siente feliz y plena con su vida, esa es Sarah. El estalento de Telemundo, quien está casada con el ejecutivo de televisión Joshua Menz y tiene dos hijos, explicó a sus seguidores el significado que tiene el recato en su vida. El snyot no es simplemente cubrirse, es realmente rebelarse porque vestirse con recato le permite al otro verse a uno realmente lo que es uno por dentro. ¿Cuál es realmente tu esencia? Aseveró. Yo no necesito mostrar mi piel para sacar a relucir lo que realmente soy. Soy más que un cuerpo, soy una nezamá. Y también hay que entender un poco por qué tenemos un cuerpo en este mundo, por qué el alma necesita el cuerpo y por qué el cuerpo le obedece al alma. Continuó. En este mundo físico nosotros tenemos que hacer un trabajo muy específico con el cuerpo. Lo tenemos que santificar también porque el cuerpo no es cualquier cosa. El cuerpo también es muy elevado.